Bueno, tenemos mañana el licenciado presidente, en efecto, en la agenda tenemos la inauguración de la presa Las Auras y a su vez también, pues su visita aquí nos va a permitir a el gobernador, pues platicar sobre el estado en que se encuentra a California en todos los sentidos, en todos los temas y también, pues a su vez solicitarse al presidente muy atentamente, atentosamente, que nos ayude o que nos siga ayudando para que todos los programas que se tienen sigan avanzando, pero también que nos siga ayudando para que Aja California siga siendo un estado con la competitividad que requerimos sobre todo para generar empleo. Como ustedes saben, ese es un gran reto, es un gran reto a nivel nacional, la generación del propio empleo. Así de que en Aja California hay proyectos importantes, proyectos que ya hemos estado trabajando con el gobierno federal, algunos con los ayuntamientos y bueno, pues con la ayuda del presidente yo estoy seguro que esos proyectos se agilizarán y pues llegarán ellos a una buena mesa. Qué bueno que el presidente viene, qué bueno que está aquí en Baja California. Es importante que el presidente de México esté presente en todos los estados y pues ahora sí que por ser su primer visita, pues nosotros a su vez también lo vamos a recibir como el presidente de la república merece ser recibido con mucho respeto, pero vamos a platicar con él los temas que tenemos y los temas que nos preocupan. Con esa puntualidad, como gobernador espero sacarle el mejor provecho posible a la presencia del presidente Peña Nieto aquí en suelo de Jalicotá. Tiene que haber un programa especial para el tema de migrantes que son repatriados a Tijuana todos los días y que requieren servicios de salud, servicios de vivienda y más cuando se traen a sus familias servicios de educación y es una gran carga para el municipio y para el estado.